Música También en los otros dos ejes de desarrollo, o los otros dos polígonos de desarrollo, y también vamos posteriormente a estar ejecutando los proyectos que por ahí están pendientes, porque si bien es cierto, estamos arrancando en esta primer fase, primero de favorecer las condiciones para que las escuelas estén trabajando en condiciones dignas, y después estaremos abonando a lo que son ya los procesos y las cuestiones educativas aquí de la ciudadanía. Y pues también quiero decirte que en una reunión de Cabildo, pues ya prácticamente nosotros ya definimos lo que es el proyecto operativo anual, y pues ahí viene toda una serie de acciones muy encaminadas a lo que es la reestructuración de las condiciones de la infraestructura escolar aquí de todas las escuelas del municipio. Música 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 Música